¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo Weekly Packs Aquí tenemos los tres sobres preparados, doble sobre de cesión del equipo de la semana El sobre de oro jumbo premium de Di María y el sobre de oro jumbo premium de Eden Hazard Recordad que estos son los sobres que nos regala la edición super deluxe de FIFA Y que con los dos jugadores que nos salgan aquí haremos un equipo que subiré a lo largo de esta semana Analizando el rendimiento de estos dos jugadores in form, de estos dos jugadores que se la sacaron durante la semana Y tendrá una versión especial y luego aquí bueno veremos a ver si nos toca algo Puede venirse Ronaldo delantero centro, revienta el botón a likes Si te mola esta microserie suscríbete y coméntame aquí abajo pues si a vosotros os salió algo decente Vamos con el sobre de cesiones, venga a ver A ver que me da James, Jamesito de mi vida, bueno Ahí nos sale delantero italiano de la Lazio, Siro Immobile que se la sacó con la selección italiana Marcando dos golitos ahí metiendo la victoria in extremis Y bueno el segundo jugador no va a ser Ronaldo, evidentemente en teoría el mejor es Immobile Será Tadic, bueno pues tendremos que hacer un equipín que combine a Tadic extremo izquierda de la Barclays O sea de la primera división inglesa con Immobile de la Serie A, bueno del Calcio A Bueno pues será un equipo interesante que veremos y a ver que tal el rendimiento dan estos dos potros salvajes Y ahora si vamos ya con los Jumbo Premium, vamos flaco, dame algo, vamos flaquito, dame algo hombre, dame algo Ahí brilla, sale un defensa central de Madrid, ojo, bueno, ni tan malo, ojo chicos Rafael Varane 84 de valoración, bien, bien, es bien Rafael Varane, es bastante bien Yo creo que tiene que valer bastantes maldientes, bueno tenemos a Costil por aquí Ababa lateral izquierdo del Chelsea, del Schalke, perdón, estaba en el Chelsea el año pasado si no me equivoco Del Schalke, Bicacnik, La Soga y Piris, bueno tenemos por aquí consumibles y demás Pam, 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 pam Y repetido Bernardeschi de la Fiorentina Vamos a ponerlo en venta, tiene unos números bastante buenos, debería de venderse bien Lo demás lo enviamos todo para el club, tenemos a Rafael Varane ahí, buena es sobre, sí señor Y vamos con el último, vamos Hazard, dame algo, dame algo máquina, vamos Hazard Bueno tenemos un oro que brilla, que brilla, bueno, defensa central del Liverpool, Lovren Tenemos a Lovren 82 de valoración, un buen central, también nos viene bien para cuando preparamos un equipo de la división inglesa Y luego tenemos a Carcela González del Granada, bueno, bueno, para Santander nos viene bien Okazaki, vamos a ver Insaurralde, que no sé, ibuprofeno, nepumoceno, me cago en Dios, ibuprofeno de mi vida Y bueno, consumibles, 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 consumibles Estos son los Wikipaks chicos, ahí lo veis, hielo que hay, de lo malo nos salió un Rafael Varane Que bueno, puede tener bastante salida en el mercado, aunque seguramente me quede con él porque es un jugador que, vamos, para Santander Y es de los mejores centrales que podemos conseguir Y nada, vamos a ver qué equipo podemos sacarnos en el próximo vídeo, en el Weekly Reviews Con esos dos, y durante tres partidos veremos qué rendimiento nos dan Suscríbete, comenta, revienta el botón a likes Y nada manes, nos vemos en próximos vídeos Chao